¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber por qué te elegí a ti? Pues te elegí por lo siguiente. Porque brillas entre todos. Porque no eres como las demás personas. Porque conoces todo de mí. Porque sabes cómo hacerme reír. Sabes cómo hacerme enfadar. Porque me cuidas como nadie. Porque defiendes mis sentimientos. Porque mi mundo sin ti no sería mundo. Porque además de ser la persona que más quiero, eres mi mejor amiga. Porque siempre estás cuando te necesito. Porque me ofreces tu mano para sujetarme de ella y no caer, aunque a veces no te des cuenta. Porque me aceptas tal y como soy. Porque cuando me besas, me vuelvo loco. Porque siempre estás dispuesta a darlo todo por mí. Porque mi mundo, mi mundo es maravilloso estando a tu lado. Porque todas mis alegrías, porque todas mis alegrías, éxitos y triunfos son tuyos. Porque tú y yo somos una misma persona. Porque contigo soy feliz. Porque pasar un día a tu lado no se compara con nada en este mundo. Porque por más triste que esté, con solo verte, vuelvo a ser feliz. Porque gracias a ti conocí el amor. Te amo por lo que soy cuando estoy contigo. Te amo por la forma en la que me miras. Porque con un beso puedes hacer hablar tu corazón. Te amo porque al encontrarte descubrí la vida. Te amo porque me haces sentir así. Gracias por estos maravillosos años que me has dado. Cambiaste mi vida para bien. Te amo.